¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el ciclo de la investigación de la UAM presente ante la pandemia y vamos a hablar sobre el papel de la problemática que se enfrenta hoy en día con el desabasto de ventiladores ante la pandemia del COVID. Entonces, me presento yo. Yo soy Joaquín Aspiros del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la UAM y al maestro Serafín Castañeda, que es el jefe del Departamento de Sistemas Biomédicos de la UAM. Los dos hemos estado trabajando intensamente en estas cuestiones de los ventiladores y de ser posible se nos va a juntar, se va a juntar con nosotros el profesor Miguel Cadena, ex profesor de la UAM, que tiene amplia experiencia en estos temas. Entonces, pues por lo pronto vamos a empezar con esta cuestión del desabasto. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, tenemos varios problemas aquí en México hoy en día con esta cuestión. Todo el mundo sabe, todo el mundo está enterado de los problemas que existen en cuestión de la provisión de ventiladores. Pero para que se den una idea cómo es el tamaño del problema, es que la infraestructura de los ventiladores en México constaba de 5,523 ventiladores contados. Y si esto lo consideramos que es para 126 millones de habitantes, tenemos un ventilador por cada 22 mil, casi 23 mil habitantes. Si nosotros lo comparamos con algunos otros países, por ejemplo, Canadá, que tiene uno por cada 12 mil, pues es como la mitad. Pero Canadá tiene problemas. Si nos comparamos con países que no están tan mal, por ejemplo, el Reino Unido, que acaba de financiar una expansión, o Alemania, que tiene 25 mil ventiladores para 83 millones de habitantes, es decir, uno por cada 3 mil, nosotros tenemos siete veces menos que el ideal del número de ventiladores que necesitaríamos. ¿Sí? Doble del mal que Canadá, que dijo que tenía una crisis. Y esto nos da una idea del tamaño o de la gravedad del problema del abasto de los ventiladores. Entonces, un número mínimo de lo que necesitaríamos como para estar sorteando esta situación serían 5 mil ventiladores más. Pero esto sería un desempeño mediocre. ¿Qué necesitamos? Un número razonable sería como 10 mil ventiladores, ¿no? Uno por cada 8 mil 400 habitantes. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro número de ventiladores es bajo. Entonces, llegan solo los pacientes más graves y los que requieren solamente un apoyo de oxigenación, una cuestión que se llama CEPAP, presión positiva, no llegan a tomar estas terapias. Entonces, tenemos un problema muy grave en el que los pacientes que llegan a terapia intensiva llegan bajo muy malas condiciones. Entonces, ante el desabasto que se existe, se han tomado varias acciones, todas desorganizadas, ¿no? Compras de pánico a precios exorbitantes, ya saben de eso. Hay iniciativas del desarrollo de emergencia de dudosa calidad. Y pocas acciones de apoyo por entidades regulatorias y de financiamiento. Y yo le voy a pedir más tarde al profesor Serafín Castañeda que nos platique sobre esta cuestión. Bueno, pensamos que las entidades regulatorias, COFEPRIS, el Colegio de Ingenieros Biomédicos, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, deberían de apoyar y parece ser que se quedan bloqueados en sus cuestiones legales, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, bueno, no hay ventiladores. ¿Qué sucede en todo el mundo? Y aquí en México, un caos en la cuestión del diseño de ventiladores. Entonces, todo el mundo se ha puesto a diseñar y construir. Hágalo usted mismo mientras están esperando un lugar en terapia intensiva, le puede servir. Y se han hecho muchísimos ventiladores a partir, casi todos copiados a partir de un diseño de AMBU. AMBU son estas bolsas que sirven para impulsar el aire mecánicamente. diseñadas por el MIT o la Universidad de Texas, la Universidad de Rice en Houston, Texas. O empresas como Medtronic que liberan sus diseños obsoletos para que quien quiera los aplique, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en México? Cientos de diseños. Casi todos son copias de uno con otro. Pero aquí están viendo algunos ejemplos de los que existen aquí. Y una cuestión importante es que no hay una, no tienen, no cumplen ninguna norma. Y de lo que hemos visto, hay como tres o cuatro de todos los diseños que son diseños prometedores. Y hay una cosa bien importante. Nadie sabe hacer ventiladores, pero todo el mundo cree que puede hacer diseñadores. Y yo creo que esta es la parte central de esta plática. Se nos ha hecho creer que cualquiera puede diseñar y construir un ventilador. Pero, en primer lugar, no es tan fácil. Hay que saber fisiología. Hay normas y protocolos de validación de los equipos. Y las instancias oficiales podrían publicar lineamientos para uso humanitario como la FDA. Es decir, mientras cumplan con estos criterios mínimos, se pueden usar mientras se llega a comprar o a fabricar los ventiladores, digamos, de uso intensivo, pero no han hecho esto. Sino que se han puesto sobre las normas ya existentes. Es decir, pues, tienen que cumplir y saber cómo le hacen. Porque también podrían fungir como asesores. Ah, bueno, pues, no están cumpliendo. Háganle por acá. Tampoco lo han estado haciendo. Entonces, esta es una parte del caos en el que estamos viviendo el día de hoy. Y aquí en México hay muchos ingenieros biomédicos. Hay 50 universidades que ofrecen la carrera de ingeniería biomédica. En América Latina pasa algo parecido. Hay 100 universidades en toda América Latina. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora tenemos que, en vez de ayudarnos, estamos sufriendo una cuestión de un triple golpe. En esta situación. Diseños no muy buenos que habíamos platicado. Muchos en base a copias de bolsas Zambú. Una cosa importante. Hemos visto varios diseños excelentes con bolsas Zambú. No es de que estemos diciendo estas no sirven. Nada más que hay muchos diseños que no son, la verdad, muy buenos. No hay apoyo por instancias regulatorias. Y aquí hay muchos ingenieros biomédicos que deberían, trabajan en esas instancias y deberían de apoyar estas iniciativas. Y la verdad es que hay un proceso politizado para dar prioridad a ciertas pruebas y a ciertas instituciones. Es decir, hay instituciones que están promoviendo sus propios ventiladores y al mismo tiempo tienen que hacer pruebas de otros ventiladores y ahí hay como que un cuello de botella que no se haya resuelto. O sea que como ingenieros biomédicos no hemos resuelto, no hemos tenido buenos avances en la contribución de ingeniería biomédica a la solución de la pandemia. Pero no todos son casos malos. Una cosa muy curiosa, hay varias historias de éxito y no nos debería de sorprender, hay varios casos a donde han habido diseños que llevan años de estarse diseñando y puliendo y ahorita es cuando están prácticamente a punto de salir. Una de estas cosas curiosas es que la mayor parte de estos esfuerzos han sido dirigidos por exalumnos de la UAM y la Universidad Iberoamericana, que fueron las dos universidades que comenzaron con las carreras de ingeniería biomédica. Y hay nuevas alianzas, nuevos diseños que también tienen casos exitosos. Entonces del lado izquierdo hay una compañía que se llama Biosman, que tiene un nuevo ventilador que ya lleva muchos años de estar probando. Esta compañía estaba antes ligada, era parte, la compañía de la Casa Plarre, que es famosísima en México por máquinas de anestesia y ventiladores. Ahora se incorpora dentro de Biosman y hay gente que está trabajando ahí. Miguel Rojas en particular es un compañero mío, me da mucho gusto. Y hay otra empresa, la de Ventilamex, a donde hay gente de la Ibero, Humberto Rebolledo y Mauricio Covarrubias, también que es egresado de la UAM, curiosamente, que tienen ventiladores ya listos para su fase final de validación y la puesta en operación. Han salido en los anuncios del Conacyt y ese tipo de cosas. Y un nuevo ventilador que en realidad es la segunda versión que ha sido desarrollada por la UNAM y nosotros estamos colaborando con ellos, que es de la parte de sistemas biomédicos. Entonces hay casos exitosos, pero teniendo tal cantidad de ingenieros biomédicos, que nosotros deberíamos de poder hacer más al respecto de esta situación. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros, como UAM, en nuestro laboratorio estamos ayudando a las pruebas de validación. Entonces, el laboratorio de docencia en ingeniería biomédica, en particular Rocío Ortiz, Aida Jiménez y otros, nos han ayudado y ya tenían ya equipos necesarios para hacer la validación de los ventiladores. Entonces, los ponen a disposición para que se haga la validación de cualquier ventilador que nosotros nos pidan, nosotros podemos hacer la validación de su operación. En el laboratorio de nosotros tenemos amplia experiencia en la validación de equipos y del uso de modelos animales y tenemos ya casos exitosos de certificación entre la FDA, por ejemplo, e instancias regulatorias de México. Entonces, lo que tratamos de hacer es apoyar a quien quiera acercarse a nosotros para hacer la evaluación. Aquí tenemos unas fotos del quirófano experimental con alguna de las pruebas en modelos animales. Y como les repetía, esto es para quien quiera venir, es la filosofía de nosotros y de la UAM, es hacer bien y no veas a quién, sin discriminación de ningún tipo, el que quiera puede acercarse a nosotros y pueden hacer sus pruebas. Y el enfoque que tenemos, que es una cosa importante, es no nada más hacer la validación, sino darles el tiempo a los ingenieros, a los productores, a los fabricantes a identificar, si no pasa la prueba, dónde está el error, corregir las fallas, decir, vuélvelo a hacer, darle tiempo en el laboratorio para que puedan hacer las evaluaciones correctamente. No como sucede ahorita, que están haciendo cola en alguna institución y les dicen, no, no pasa, y ya no se les dijo qué es lo que sucedió. Aquí tenemos el tiempo para dedicarlos, asesorarlos, a decir, esta es la situación que está impidiendo que se cumplan con los requisitos de la validación de estos ventiladores. Y aquí tenemos unos ejemplos de estos ventiladores desarrollados en México. En la parte izquierda, en la parte central, es el equipo básico, que es un pulmón de prueba para evaluar los ventiladores. Y el lado derecho, un pistón calibrado que nos sirve para saber exactamente los desplazamientos y los volúmenes que se requieren para que todo esté funcionando bien. Entonces, como les decía, la idea es que esto funcione como una preverificación a donde les decimos, no, le falta esto, ajustale, arréglalo, dar asesoría para corregir errores. Y estas son cosas que nosotros hacemos normalmente. Hemos hecho varios desarrollos, entonces ya sabemos cómo hacer las cuestiones de verificación para el cumplimiento de las normas. Entonces, vamos a regresar al problema del caos. Nadie sabe hacer ventiladores, todos creen que saben. Hay varios diseños, aunque algunos son muy buenos. Y parte del problema es que la licenciatura en Ingeniería Biomédica perdió el camino hace muchos años. Entonces, podríamos decir que nosotros estamos acarreando el pecado original de nuestra licenciatura. Los primeros programas se crearon hace como 40 años en la Iberoamericana, en la UAM, casi al mismo tiempo. Y estas son las dos personas que fueron los padres, digamos, que de la Ingeniería Biomédica. Arthur Sanderson, recién egresado del doctorado, ahora es un profesor distinguido en la parte de robótica. Y Fernando Brzecchewski se dedicó mucho tiempo a la parte de Ingeniería Biomédica y comenzaron desde cero los dos, ¿no? Entonces, 73, 74 y en 2020 100 universidades en Ingeniería Biomédica. Y aquí es parte de nuestro problema. Que parte de la cuestión es que los programas de Ingeniería Biomédica comenzaron al mismo tiempo en México y Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Ingeniería, Medicina y Ciencia contribuyen todos y tiene un enfoque científico. ¿Y qué es lo que se busca? Innovación y desarrollo industrial. En México, lo que está es las necesidades del mantenimiento de los equipos médicos que pensaban a comprarse en esa época. Y se tiene un enfoque técnico. ¿Y qué es lo que se busca? La parte de Ingeniería Hospitalaria, Mantenimiento y Ventas. Entonces, yo creo que aquí vamos a quedarnos con este problema. Y quisiera darle la palabra al maestro Serafín para que nos presente parte de las soluciones que él ha desarrollado en cuestión de cómo resolver este problema del desabasto. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, primero por la invitación. De la misma manera, voy a compartir una presentación. Y tienes toda la razón, ¿no? El desarrollo de un equipo de investigación no es nada obvio, no es simple poder hacerlo. Y precisamente lo que quiero mostrarles es uno de los trabajos que hemos estado realizando conjuntamente con ustedes. Nosotros le llamamos un ventilador híbrido, pero no es un trabajo que se ha desarrollado solamente por la UNAM. El grupo de trabajo está conformado, además de la UAM, con 6 y 3M, pues también de la ENES Juriquilla, el CIDEC, que es el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Carso, y pues lo que encabeza la Facultad de Ingeniería de la UNAM, además de una empresa externa que se llama Billion IT, que nos ayuda en toda la parte de diseño industrial, ¿no? Pero, como lo mencionabas, es importantísimo saber el por qué se requiere de un equipo que no falle. Los equipos son, o están clasificados dentro de los dispositivos clase 2, y básicamente un ventilador se puede ocupar como un equipo de soporte de vida para aquellos pacientes que pueden visitar alguna falla con sustitución respiratoria, sustituir una falla irreversible en los músculos respiratorios en las vías aéreas o asistir a la recuperación de la rehabilitación muscular o respiratoria, ¿no? Y es muy claro el problema que hay ahorita, y muy bien lo mencionaste, es el desabasto que hay para aquellas personas que tienen COVID, ¿no? El uso de un equipo de ventilador que no falle y que pueda dar ese apoyo de ventilatoria, es necesario e indispensable para poder apoyar un poco hacia la pandemia, ¿no? Y quiero mencionar, ¿no? El desarrollo de un equipo de ventilación, pues, requiere de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, no solamente de ingenieros biomédicos, porque es importantísimo, también ingenieros mecánicos, ingenieros mecatrónicos, médicos que conozcan sobre terapia ventilatoria, toda la parte de diseño industrial y diseño gráfico es importantísima, y la parte de gestión y cadena de insulina, ¿no? Es por eso que esta parte de gestión en este tal área es importante para poder atacar un problema tan grande como es el desarrollo de un equipo de ventilación. Y como bien lo mencionaba, Joaquín, hay varios intentos, hay varios dispositivos que se han estado trabajando, eso depende mucho de los principios de operación que tienen los ventiladores, como bien lo mencionaste, los ventiladores basados en AMBUR, son equipos que utilizan una bolsa que se mecaniza para poder dar una respiración o una ventilación, de alguna manera, pues como mencionas, no es que esté mal, pero se requiere de un equipo sofisticado que puede estar trabajando más allá de 15 o 20 días, que no falle, que contenga los sensores, las alarmas necesarias para poder operar. Hay otros ventiladores que trabajan solamente con el suministro de gases a través de la línea de un hospital, los ventiladores que tienen un principio de operación basados en pistón y algunos otros que trabajan a través de una turbina de operación y aquí muestro algunos ejemplos de cada uno de ellos. Y, precisamente, como mencionaba Joaquín, este equipo que está hacia su izquierda, el de la pantalla, en la parte inferior, fue uno de los primeros desarrollos que hizo la Facultad de Ingeniería de la UNAM para el desarrollo de un ventilador que trabajaba con inteligencia artificial. Un ventilador debe contener partes muy importantes. Es un dispositivo electromecánico y neumático. Se requiere de una fuente de energía electroneumática. El sistema de control es un sistema esencial en un equipo de ventilación y por eso es que ingenieros biomédicos, ingenieros micatrónicos, ingenieros mecánicos son los que se pueden integrar para poder desarrollar este tipo de dispositivos. Además, se requiere de un sistema de monitoreo para poder mostrar la información del comportamiento del ventilador conjuntamente con gráficas y que le puedan servir a un médico para poder visualizar cuál es el comportamiento y cómo está evolucionando un paciente, además de los ajustes necesarios que pueda requerir el equipo y los sistemas de alarma para poder garantizar la seguridad del paciente. Un ejemplo, y para que se dé una idea de que no es nada sencillo y obvio en un equipo, esta es la configuración de un ventilador con un ventilador basado en pistón, el cual, pues, como se puede mostrar, tiene muchísimos elementos para poder operar. Un pistón inicial para poder desplazar el aire, válvulas, sensores, tuberías, electrónica para poder operar. Entonces, yo hice aquí una pequeña comparación referente a los principios de operación de estos tres ventiladores que les he mostrado como tipo AMBU, aquellos que trabajan por combustible de gases y aquellos que trabajan por turbina, y pues cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus ventajas para poder operar. Y quiero ahondar un poquito acerca del proyecto que estamos realizando conjuntamente con la UAM y todas las instituciones que les mencioné al inicio de esta presentación. El objetivo, pues, es diseñar y validar un ventilador mecánico-lasivo que pueda trabajar con diferentes modos de ventilación por volumen o presión y que puedan ser ciclados por tiempo y que puedan ser usados en terapia intensiva para pacientes que tienen COVID-19. La propuesta del proyecto, pues, está basado en las normas y requisitos nacionales que fueron propuestas por el CNTEC y además que cumple con las características de el COPRESPRIS que está solicitando y esto como lo indica la guía de evaluación clínica de dispositivos médicos basándonos en la norma principal de fabricación que es la ISO 13485. La configuración que nosotros llamamos de ventilador es un ventilador híbrido porque puede trabajar con dos modos. Uno es directamente estar trabajando con las líneas de suministro de aire y oxígeno que se encuentran en los hospitales y tiene un pistón el cual hace el desplazamiento del volumen controlado que yo quiera tener que hacer al paciente. Pero en caso de que no contemos con el aire u oxígeno de la línea del hospital, el mismo pistón podría ser la compresión de aire y trabajar con un sistema controlado por presión principalmente contiene los elementos indispensables para la operación de un equipo de estos como son los sistemas de sensado, el sistema de suministro de gases, el sistema de potencia neumática, el sistema de acondicionamiento de entrada, las alarmas y el sistema de salida que van hacia los periféricos. Es un esquema muy general de lo que es el ventilador para que no se solidea. Entonces el aire que entra hacia la cámara del pistón puede venir regulado a través de la línea del sistema de aire y a través del sistema de control podemos nosotros controlar la cantidad de volumen que estamos solicitando hacia el paciente bajo las condiciones de presión y flujo controlado. Las especificaciones de este equipo como lo mencioné ¿Qué pasó Miguel? Solicitando Jopre Pris es un ventilador que puede llegar hasta 2 litros de desplazamiento con frecuencias hasta de 150 respiraciones por minuto y presiones de 80 centímetros de columna de agua. La frecuencia respiratoria que puede manejar son hasta 120 respiraciones por minuto y tiempo de inspiración de punto 5 a 5 segundos. Podemos hacer un ajuste de la cantidad de oxígeno o la relación de oxígeno del 21 al 100% y puede tener presiones al final de la expiración de 2 a 45 centímetros de columna de agua. Ya andando un poquito al esquema general pues vemos que el ventilador contiene los elementos indispensables para su operación desde las válvulas que controlan el flujo de oxígeno y de aire además de el control por un servomecanismo que desplaza el ventilador los sensores de oxígeno presión y flujo indispensables para la operación de un equipo de estas y los filtros que debe de contener tanto en la línea de ventilación como en la ventilación. Es importante como lo mencionaba Joaquín que no es fácil hacer un ventilador. Este proyecto llevamos alrededor de 4 meses es innecesario hacer toda la ingeniería de detalle y el hacer una copia por ejemplo por una patente que se liberó por ejemplo de Electronics era un riesgo ¿no? Es un riesgo pues porque si no conseguimos algún elemento o algún componente que está por el que fue diseñado el dispositivo pues el dispositivo no va a funcionar y necesitaríamos que hacer una reintinería y eso es muy complicado. Por otro lado el basarnos en un dispositivo como el MIT nos veríamos limitados al control funcionamiento por eso fue que el equipo de trabajo determinó hacer un ventilador que cumpliera con todas las especificaciones que están solicitando y no es fácil ¿no? Estamos trabajando alrededor de 20 ingenieros y diferentes diseñadores industriales para poder diseñar un equipo de esta magnitud con el cálculo y la selección de todos los componentes la selección de la mayoría de los componentes son de grado médico las válvulas tienen un recubrimiento interno de teflón la mayoría de las baterías son de ser inoxicidables y el pistón es un dispositivo con un servomecanismo para poder tener un control preciso los sensores seleccionados de flujo de presión y de oxígeno todos ellos son de grado médico por lo que estamos seguros de que el ventilador va a funcionar con las especificaciones que se están solicitando les muestro aquí algunas imágenes muy generales del equipo todavía este equipo está en estas imágenes sin recubrimiento ¿sí? pero se tiene ya se cuenta con toda la ingeniería y ya estamos en la etapa de ensamble de cada uno de estos equipos ¿no? y como lo mencioné pues el tener toda la ingeniería nos puede dar grandes esperanzas a poder determinar que este equipo y este ventilador va a funcionar como fue diseñado ¿no? tenemos los planos de fabricación de todo el equipo los despieses la selección de todos los componentes y la compra de todos los dispositivos que involucran además del diseño de las interfaces que ya están terminadas y el diseño de las tarjetas electrónicas con las que va a operar el dispositivo el dispositivo pues está contenido en un en un en un componente el cual es este plástico diseño industrial y pues se ha utilizado herramientas de diseño como diseño para ensamble para poder este intervenir rápidamente en el dispositivo en caso de alguna falla o en caso de algún mantenimiento y podamos acceder a los componentes esenciales del equipo como puede ser un cambio del sensor de oxígeno o el reemplazo de alguna tarjeta electrónica entonces el llegar a este tipo de dispositivos y a este tipo de equipos no es fácil se requiere mucho trabajo mucha labor y precisamente creo que la unión de diferentes equipos de trabajo la unión de diferentes universidades nos podría apresurar un poco acerca de cómo hacer mejor las cosas y hasta aquí me quiero quedar con la presentación ¿no, Martín? Muchas gracias ahora les quiero yo hacer presentar un poquito lo que lo que sigue aquí nos habíamos quedado que parte de nuestro problema de ¿sí me están viendo? ¿no, verdad? Sí, doctor ¿está usted en la pantalla? Sí Ok nos habíamos quedado en que parte del problema es que desde el inicio la definición de lo que era ingeniería biomédica no se entendió de la misma manera en México y en Estados Unidos que son las dos licenciaturas comenzaron al mismo tiempo en los setentas entonces ¿qué es lo que tenemos entonces? tenemos el problema de que estos son textos y los pueden ver copiados tal cual de sitios oficiales diseñar equipo y dispositivos como órganos artificiales reemplazos máquinas para el diagnóstico de problemas médicos por un lado y por otro lado entrenar a profesionales de alto nivel dedicados a la instalación mantenimiento y uso de equipo ya con esto estamos amolados porque desde el principio por esto digo que es el pecado original esto lo hemos seguido nosotros sufriendo y rápidamente voy a pasar estos son este un word cloud de las todas las instituciones mexicanas pueden ver en todas las los planes y objetivos que es lo que es más importante si hay algo de diseño pero hay gestión y mantenimiento centralmente y hay un balance distinto dependiendo de las distintas universidades en américa latina también tenemos lo mismo fíjense mantenimiento gestión construcción entonces una de las cosas graves es que muchas instituciones nos han copiado a las primeras y seguimos acarreando lo mismo los objetivos siguen ligados a la ingeniería de hospitales gestión de la tecnología médica a instrumentación médica todos los programas se parecen muchísimo y hay pocas instituciones dedicadas al diseño y desarrollo esto influye en el currículum entonces a qué se dedican las licenciaturas a la gestión hospitalaria a la instrumentación médica principalmente y un poquito de rehabilitación cuando nos comparamos hemos hecho el análisis de los 100 programas de ingeniería biomédica en américa latina y qué problemas tenemos número excesivo excesivo de cursos y créditos áreas de concentración que ya no están de acuerdo a lo que se usa ahora ahora hay biología celular molecular ingeniería de tejidos nada de eso está en ninguna de las licenciaturas de nosotros número excesivo primero años cinco contra cuatro número excesivo de cursos de ingeniería eléctrica muchos de nosotros no yo pero muchos de nosotros profesores venimos con tener una formación de ingeniería eléctrica primero y luego queremos hacer ingeniería biomédica y es una derivación de la ingeniería eléctrica y muchas de estas son instituciones de docencia y hay énfasis en instrumentación pero no en diseño entonces esto es parte del problema del abasto y afortunadamente por ejemplo sistemas biomédicos de la UNAM es nueva no es una cuestión que vaya acarreando mucho tiempo entonces una de las cosas que yo veo y luego quiero que Serafín aborde más es cómo esto está a partir de equipos multidisciplinarios qué es lo que quieren hacer en empleo en todos lados mantenimiento seguridad ingeniería clínica pero hay solo un jefe en cada hospital diseño de áreas pero hay arquitectos de hospitales gestión de la tecnología médica y asuntos regulatorios que es a donde estamos diciendo que en vez de ayudarnos están están poniendo muy cuidadosos en sus cuestiones y estas son las estructuras tradicionales del currículum de ingeniería biomédica es una estructura piramidal a donde tenemos el primer año matemáticas y ciencias tal vez haya en la parte de abajo un poquito un curso introductorio en la segunda matemáticas ciencia e ingeniería eléctrica en el tercero unas poquitas de ingeniería biomédica y luego ingeniería eléctrica y luego el último año si es de ingeniería biomédica materias materias optativas y ciencias sociales y humanidades no se sabe bien a donde acomodarla entonces esa es la estructura convencional entonces lo que queremos ahora para este problema en particular es reemplazar la estructura piramidal por una estructura no se piensa que es piramidal porque todo hay que saber de todo antes de poder especializarse yo creo que no tenemos que tener una estructura centrada en el diseño reforzada por todo lo que estamos nosotros practicando soportada por ciencias básicas y matemáticas y luego por ingeniería eléctrica pero se pueden reducir de 51 a 41 cursos por ejemplo sustituir la fisiología clásica dada por médicos por fisiología cuantitativa dada por fisiólogos incorporar los cursos de ciencias sociales dentro del currículum y lo que sí requiere cirugía mayor es cambios en ingeniería eléctrica y esta es la estructura que estamos proponiendo un núcleo de diseño lo rojo a donde estamos en cada año tenemos por lo menos un curso dedicado al diseño de ingeniería soportado sí por matemáticas y ciencias también por ingeniería eléctrica pero no que vaya en detrimento de la formación de ingeniería biomédica están los sujetos del núcleo de ingeniería biomédica lo que se llama CORE y luego las optativas y fisiología cuantitativa está entre las dos sociales y humanidades está bien integrada y una de las cuestiones más importantes es que esto del núcleo incluye un año de proyecto terminal muchas más de la mitad yo creo que como tres cuartas partes de las instituciones en México hablo particularmente en México ya no hay proyecto terminal ya no hay tesis de licenciatura hay otras maneras de salir experiencia profesional servicio social examen general de conocimientos por promedio eso es en detrimento del diseño estamos nosotros tratando de facilitar que la gente salga en detrimento de la parte central de lo que es un ingeniero entonces básicamente la cirugía significaría para mí un solo curso de electrónica analógica que haga énfasis en dispositivos como amplificadores de instrumentación un solo curso de electrónica digital que haga énfasis en microcontroladores de instrumentación híbrida y algo esencial que se nos ha olvidado es que el diseño complejo analógico y digital se le puede encargar a los electrónicos no tenemos que saber todo sobre todo y luego la parte biomédica podemos trabajar en un equipo multidisciplinario donde coordinamos el trabajo que los electrónicos saben hacer muy bien los cursos de señales y filtrado se sustituyen por un solo curso y de optativa si es que realmente se quiere seguir entonces aparte de eso tendríamos una nube de materias optativas como ingeniería hospitalaria para que sí quien sí quiera salir por ahí señales e imágenes imaginología médica biología celular molecular ingeniería de tejidos y estos serían nuestras áreas de concentración entonces esta amplitud de conocimiento en ingeniería biomédica es más importante que la profundidad de conocimiento en ingeniería eléctrica y casi yéndome rápido para salir y poder comentar más y que el profesor Miguel Cadena nos haga preguntas difíciles nos llegamos a preguntar ¿qué es un ingeniero? para mí esta es la primera vez que yo vi un ingeniero en la isla misteriosa es un héroe su conocimiento en ciencia y tecnología es para resolver problemas y él se escapa con un equipo durante la guerra civil en un globo y por supuesto que el globo se lo vuelan y se queda en una isla desierta y bueno ya se imaginan el resto de la historia pero se trabaja no es nada más el héroe sino es el héroe con un trabajo en equipo que en este caso sería Cyrus Smith el ingeniero un marino que es un hombre hábil que sabe de todo un huérfano de 15 años que sabe todo lo que hay que saber sobre la parte de biología plantas lo que son comestibles historia natural un hombre fuerte que siempre se requiere y un reportero de guerra que es un como alguien que sepa hacer multitasking no habilidades multidisciplinarias y en el mundo real no sé si hayan visto esta película que se llama Los inventores es una historia real ahora que los que los indocumentados están de moda es un artículo que se llamaba La vida robot y luego una película donde cuatro indocumentados en una high school en Arizona participan en un concurso de robótica y no quieren participar a nivel high school porque dicen nos vamos a vamos a perder nos vamos a sentir mal entonces mejor dicen le entramos al nivel universidad y si perdemos no nos sentimos mal y lo importante es que arman un bloque un equipo de trabajo un nerd un vato loco experto en electrónica que se robaba los coches un hombre fuerte y el gestor del proyecto entonces ¿quién es el biomédico? aquí el gestor del proyecto es el biomédico el que sabe jugar darle juego a cada uno y hacer fuerte su desarrollo concursan y es la vida real y ganan el primer premio le ganan a Harvard y le ganan al MIT entonces este es un poco el núcleo al que yo quiero llegar y luego tenemos unos ejemplos de éxito que no quiero dejar pasar porque no todo es cuestiones negativas en nuestro laboratorio tenemos ya desarrollos desde hace varios años sobre ventrícula artificial un espectrómetro de impedancia para las cuestiones de choque un sistema de tratamiento de infarto cerebral y un sistema de una clínica de hemodiálisis avanzada entonces estos ejemplos de éxito son gracias a estudiantes de posgrado y a sobrevivientes lo que nosotros queremos con estos cambios es tener más éxito porque no queremos sobrevivientes queremos que más lleguen pero por las buenas no porque casualmente o porque son tienen alguna habilidad especial no queremos que más personas puedan tener más y mejores diseños y esto nos permite como nosotros como ingenieros biomédicos tener más satisfacciones personales y producir una mejora real en la calidad de vida de las personas entonces quisiera preguntarle a Serafín si quiere aportar algo y luego le daríamos la batuta al doctor Miguel Cadena por favor para preguntar un poco en realidad los planes y programas de estudio tienen que ir evolucionando de acuerdo a como vaya creciendo las necesidades de la tecnología el desarrollo del país y las necesidades propias del país precisamente por eso la carrera de ingeniería de sistemas biomédicos tardamos un poquito en crear la UNAM pero precisamente para poder nosotros atender a todas esas necesidades que se requería en el sector salud y pues optamos por tener varios módulos de salida como instrumentación biomédica biomecánica y logística hospitalaria que ahorita es muy importante tanto la gestión y la logística para los hospitales y esto daría yo creo que otra plática completa de qué hablar acerca referente a cómo deberían de ser los planes y programas de estudio de ingeniería biomédica Sí, Miguel Sí, buenas tardes a todos quisiera empezar pues haciendo una visión general de qué estamos buscando con esta plática y poder centrarnos en preguntas invitar a los participantes hacer preguntas vía chat para que podamos utilizar la facilidad con la que nos estamos comunicando ya por medio de estas plataformas yo creo que la complejidad que se está abordando pues va en muchas líneas en muchos factores está el factor educativo sin duda alguna está la parte de las fuerzas del mercado la oferta y la demanda si hay una visión restringida en cuanto a las características de los ventiladores que no se pusieron de acuerdo muchos grupos en definir qué se podía hacer con la severidad y la velocidad de respuesta que se está pidiendo pues es un problema que nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a nuestra capacidad de organización como país pero también yo creo que el sector salud tiene que responder de otra manera en mi opinión el sector salud ha estado administrado en el sentido de que pareciera que es un ente de consumo y no de proactividad para definir sus necesidades entonces las instituciones de educación y los centros de investigación como que no están alineados hacia nuestro sector salud y mi particular punto de vista es que los que nos dedicamos a la investigación en particular ingeniería biomédica pareciera que vemos ya sea hacia Europa o hacia Estados Unidos las soluciones cuando se nos olvida que nosotros nosotros hemos sido ejemplos para el mundo en nuestro sistema de salud el sistema de salud de nosotros está considerado por Blomberg por mencionar una fuente de noticias como uno de los mejores equiparables a los europeos incluso al de Australia de Inglaterra entonces ¿por qué la razón dejamos de ver hacia el interior y nos basamos en importar tecnología? desde el punto de vista de cadenas de valor pues comprar algo barato y venderlo caro al sector salud pues cualquiera puede hacerlo no se necesita estudiar ingeniería biomédica para eso sin embargo es una de las principales fuentes de trabajo hoy en día el doctor Aspiros pues ya puntualizó mucho ese cambio de cultura que yo me permitiría verlo no solamente en el aspecto educativo sino en el aspecto ya de vinculación yo lo vería como ciencia e ingeniería traslacional en el entendido de que si se detectan bien los problemas esa es la función de la ingeniería detectar problemas pues ya se tiene 50% de la solución el científico hace preguntas preguntas a la naturaleza sus tiempos de respuesta son otros su visión son otros pero en la parte de tecnología los recursos son finitos y están las fuerzas del mercado la oferta y la demanda yo me pregunto en el caso de los ventiladores y de acuerdo a la información que recientemente acabo de escuchar del doctor Gatell pues pareciera que tenemos un buffer en cuanto a camas con ventiladores que dicen pues ya no hay necesidad de ventiladores sin embargo he estado preguntando a mis colegas que están en el medio y dicen no pues es que la demanda aún persiste y el mercado actual y el potencial supongo que así se tendría que ver pues habla de 10 mil ventiladores entonces quien tiene la razón como ver este problema y es un problema de políticas no es un problema tecnológico el doctor Serafín también parece que ha hecho un gran esfuerzo desde la UNAM un área muy importante desde nuestra máxima casa de estudios sin subestimar a ninguna otra más pero si hay alguien que nos puede dar una guía pues es la gente que está trabajando en la UNAM muchas cuestiones relacionadas con organización pues es como tener una gestión a nivel de organización desde el CONACYD el CONACYD puso requerimientos que me llaman la atención los requerimientos en la propuesta que es como agarrar un escopetazo y aventar balas a los patos a ver cuál pato es el que resuelve la situación cuando si la estadística nos está mostrando que el 20% de los pacientes en COVID son los críticos y de esos 20% son viejitos todos por lo tanto nada más el tamaño de sus pulmones nos indica las características de un ventilador en cuanto a volumen corriente no estamos hablando de 50 mililitros por cada respiración que sería para neonatos ni estamos hablando de deportistas con capacidades vitales no sé de 8 litros o una cosa así estamos hablando de volúmenes minuto o sea lo que respira uno en cada acto de inspirar de 250 a 300 mililitros no estamos hablando de 500 entonces tan simple como eso pues si segmento la población segmento el mercado y digo esto es lo que requiere esa población y luego me pregunto y lo abro a discusión para que se las preguntas vengan ¿cómo es posible que de cada 10 viejitos gerontes como yo que entra a terapia intensiva solamente salgan dos con vida entonces me pregunto si es un problema tecnológico es un problema de gestión es un problema de conocimientos o es un problema de iatrogenia ya le pregunté a colegas médicos y me dicen al menos a nivel del Instituto Nacional de la Nutrición dice no allí estamos muy bien hay una cascada o sea de expertos que se el conocimiento se difunde en pirámide me parece que es una organización excelente pero me pregunto ¿qué está pasando a nivel del interior de nuestra república? hay especialistas entonces no es un problema de ventiladores es un problema de preparación de recursos humanos también me pregunto pues un ventilador no es solo no es un instrumento que por sí solo funcione también necesita aire aire comprimido grado médico libre de aceite libre de partículas y ¿dónde están esas instalaciones? pues estamos hablando de una infraestructura mayúscula para que en un manifold dedicado a conectar un ventilador tenga las condiciones de presión de flujo suficientes para en paralelo estar administrando y dándole servicio a un conjunto de ventiladores en una unidad de terapia intensiva yo sé que hay muy buenos ingenieros biomédicos en nuestros hospitales pero insisto yo creo que no es un problema tecnológico es un problema de visión es un problema de organización y pudiera decirse que hasta es un problema político pero ese es mi punto personal de ver las cosas y lo dejo en la mesa para que sea motivo de recibir preguntas y cuestionamientos adelante por favor quien quiera cuestionar ser afín gracias gracias en realidad tienes razón de entrada pues al parecer no sabía o no se sabe a qué nos estábamos enfrentando precisamente esto provocó una desorganización pero cada uno en su nicho debería de estar haciendo lo que le corresponde las universidades trabajando unidas en centros de investigación de desarrollo para dar respuestas rápidas confiables y precisas a las necesidades de salud y por otro lado también pues toda la parte regulatoria toda la parte necesaria para poder autorizar un permiso para esto es importante los hospitales de salud identificar muy bien cuáles son las necesidades que se requieren para poder atacar un problema de tipo entonces es un trabajo conjunto y precisamente pues debemos de aprender el mensaje de uno de aprender de los problemas de los errores y precisamente ver si en realidad esto nos va a servir de algo y podríamos estar preparados ¿no? para un futuro que se requiera dar una una respuesta inmediata ¿no? también pues los sectores gubernamentales para los apoyos que se puedan hacer de manera expedita para poder dar resolución de manera íntegra a manera íntegra a todo esto ¿no? y precisamente pues de las cosas que se trataron de hacer con la UAM es eso no unir unir capacidades por la experiencia que ustedes tienen allá y poder trabajar y por este lado esa hambre que tenemos como unán para poder hacer las cosas ¿no? pero al parecer pues es un problema un problema de todos ¿sí? y que nos echamos la pelotita uno al otro ¿no? pues este no hay regulación no están las especificaciones no se sabe lo que quiere el médico por otro lado yo no puedo empezar a diseñar hasta que no me digan qué entonces es un todo ¿no? pero ojalá y pues el mensaje que queda de esta experiencia es que hayamos aprendido a que tenemos que estar unidos con las universidades como centro de desarrollo y exigirle a las autoridades pues los apoyos necesarios así como a la parte regulatoria que quede bien claro cuáles son los pasos que hay que seguir a todos si yo quisiera comentar retomando esto que es un problema fundamental y otra vez es el pecado original de la licenciatura y de veras es impresionante no lo quise poner para no poner a nadie en evidencia pero se toman los objetivos de una universidad que tenga un cierto prestigio y lo copian 40 otras universidades es en serio entonces no hay un recambio no hay una nueva visión y esta necesidad de hacer la gestión la administración y el mantenimiento del equipo médico que se comenzaba a comprar en los años 70 pues hoy en día estamos cargando con ese problema y los pocos que están diseñando bueno hubo una explosión ahorita no más de 40 proyectos en México yo creo que son como unos 60 pero esta explosión resulta ser que choca con el marco regulatorio ¿por qué? porque tampoco los ingenieros biomédicos que están encargados del marco regulatorio tienen la visión de ayudar enfocar lo mencionaba Serafín búscale por aquí búscale por allá vamos a decir este es un uso humanitario este es un uso de urgencias y esto es lo mínimo que tienen que cumplir lo que mencionaba Miguel que no solo no necesitamos que sea desde neonatos hasta hasta gente muy grande ¿no? con que cumpla con unas ciertas características que medio se mencionaron pero que hubiera una instancia que apoyara no que diga pasa o no pasa este sistema y retomando esto de que nosotros en la en el laboratorio en la UAM estamos dispuestos a colaborar con quien sea para ayudarles a que sus diseños sean exitosos pues los 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 este volvemos a invitar a a que se acerquen y la cuestión no es que hay competencia hay más estamos hablando de veras 10 mil o más ventiladores se necesitan entonces va a haber más que suficiente este campo para que el que quiera los produzca entonces no es de que tengamos que competir el mío es mejor que el tuyo no el tuyo se puede usar en estas circunstancias el mío en estas otras y el otro en estas otras pero nadie ni a niveles regulatorios ni a niveles digamos de toma de decisiones en COFEPRIS o en otros lugares puso de su parte para resolver las cuestiones solo dijeron pasa o no pasa entonces regresamos a nosotros mismos y por eso este quise quise invitar a ser al fin estamos colaborando muy intensamente con él porque nuestros primeros ideas de desarrollar un ventilador no este no cuajaron se no se pusieron de acuerdo los inversionistas en San Luis Potosí pero Serafina llevaba un diseño anterior que ya no nos platicaste muy bien pero no es de que esté inventando algo sino que está haciendo un nuevo diseño una 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 mejora a los a los diseños entonces este ahí es lo que tenemos que ver ahora cómo convencemos y son biomédicos también es parte de mi preocupación central no seguro me van a reclamar pero bueno ahora sí tenemos una pregunta que creo que todos podemos responder Juan Rodríguez dice ¿saben si hubo resultados de la convocatoria CONACYT para la producción de ventiladores? ¿qué sabes? bueno apenas acaba de salir el segundo corte de tres referente a los resultados de las convocatorias que se ingresaron hacia el CONACYT de lo que pude revisar hasta ahorita ninguno todavía ha sido aprobado para el desarrollo de ventiladores son algunos otros proyectos de diferentes universidades pero hasta la fecha hasta ahorita yo no vi a no ser que me equivoque todavía el apoyo del CONACYT para el desarrollo y posiblemente el CONACYT sabrá el porqué si las propuestas no están bien fundamentadas o falta alguna otra instancia que pasaron pero hasta el segundo corte todavía no si nos están informando que hubo 75 proyectos en la base nacional de ventiladores a nosotros si nos llegaron solicitudes de información adicional eso puede haber retrasado pero pues de todos modos pues ya fue casi dos meses de que comenzamos con esta cuestión de los proyectos sí algún comentario Miguel no te escuchamos sí quisiera este hacer una reflexión adicional si si la premisa de trabajo es que existe una demanda del sector salud vía el CONACYT y por eso saca una convocatoria con ciertos requerimientos yo creo que cualquiera que tenga conocimientos empresariales sabe que para alinear la producción pues no sé desde 10 20 mil o X número de ventiladores tienen que ver las fuerzas del mercado ahora disculpen el análogo pero yo veo por ejemplo en la industria automotriz si yo meto un automóvil nuevo aquí hecho en México y me estoy peleando con Ford Motors con General Motors con Hyundai ¿no? super empresas y ellos tienen cooptado el mercado entonces la pregunta que inmediatamente yo me haría es ¿y qué tanto dinero tengo que hacer en hacer un pequeño segmento y apropiarme de él? eso es oferta y demanda y parto de la premisa que todo tecnólogo alias ingeniero tiene que saber las fuerzas del mercado si no está condenado a desaparecer las empresas las startups tienen que dar que tienen que tener desarrollo sustentable en todos los sentidos financiera y tecnológicamente para hacer impacto social científico tecnológico por el bien común y humanitario pero no se pueden poner objetivos encontrados no puede estar haciendo el bien común y estar buscando dinero ¿sí? como una coyuntura eso es elemental desde el punto de vista de sistemas organizacionales entonces yo veo una confusión aquí nos queda menos de un minuto Miguel si yo veo una confusión de intereses y si quiero puntualizar esto las microempresas que están dentro de este digamos mapa ecosistema pues yo creo que lo que requieren es unir fuerzas frente a una dirección no sé canacintra o el mismo gobierno que las ordena porque están empleos en juego que sería un impacto derivado de esto no solamente la vida de los pacientes ya terminé bueno muchas gracias Miguel perdón pero se nos acaba el tiempo si ya vi que hay bastantes preguntas adelante no 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 ya se acabó el tiempo entonces nada más nos manda información de Conacyt que recibieron 1168 propuestas de las cuales 85 son de los de los proyectos y bueno para terminar digo muchísimas gracias por sus participaciones yo creo que este es un tema que requiere más discusión y este nada más nos quiero invitar a la próxima reunión este el próximo foro que será contagio aéreo del coronavirus aspectos médicos y físicos los participantes serán el doctor Rafael Bojalil y el doctor Fernando del Río y el moderador será la doctora Silvia Hidalgo pues muchísimas gracias por asistir hubo algunos problemitas técnicos pero se va a quedar grabada la la sesión y este pues esperamos sus comentarios pues muchas gracias a todos gracias a todos gracias gracias